como estan familias remasterizadas en el dia de hoy vamos a ver si free fire es mejor que fortnite vamos a analizar ambos juegos tendra mi opinion y una pequeña critica respecto a estos dos juegos y bueno primero que nada vamos a hablar de ellos el primero de ellos es free file y es que hace poco se acaba de notificar que free fire llego a las 100 millones de descargas en todos los dispositivos de android y sinceramente es una completa locura la verdad porque 100 millones de personas jugando este juego es mucho y muchos se esta hablando de que free fire es mejor que fortnite por esto ya que en moviles fortnite tuvo un impacto pero no superó las descargas que tuvo free fire este año 2018 y se esperan grandes cosas para este juego en el año 2019 pero sin embargo este ya conocido juego free fire este es mejor que fortnite vamos a averiguarlo y vamos a un poco analizarlo no primero que nada fortnite no es la unica plataforma que tiene en moviles fortnite esta disponible creo que ya en todos los lugares para poder jugar videojuegos creo eh a lo mejor me estoy equivocando y la verdad es que hay algo un problema que tiene free fire y es que a free fire lo consideran el la copia de puggy o la copia de fortnite que más es la copia de puggy muchos le dicen el puggy para pobres y esto es real pues no lo se la verdad no sabría si decirlo tiene muchas similitudes y con muchas me refiero a bastante pero vamos a averiguar porque es que free fire tiene tantas descargas a continuación me dan una imagen que demuestra un poco lo que les estoy diciendo que he encontrado por ahí vemos como puggy lo consideran como el padre y a free fire como el hijo es más o menos lo mismo con fornite y free fire y no sabemos cuál cierto puede llegar a ser esto porque porque sabemos que puggy el móvil tampoco ha sido la gran revolución de hecho nadie casi nadie lo ha jugado y ha sido totalmente rebasado por free fire y otros ball royale que hay por ahí ya verán mi opinión acerca de por qué free fire tiene tantas descargas y qué opinan acerca de este juego pero bueno primero vamos a hablar de fornite no fornite ya todos sabemos que tiene sus modos salvar al mundo y modo creativo vamos a tocar por ahora el modo ball royale solamente para no salirnos de los rieles pues hablando del modo ball royale todos sabemos lo que es a diferencia de free fire este cuenta con 100 jugadores en el mapa en un gigante mapa y también cuenta con diversos skills distintos trajes distintos bailes los cuales son de pago pero que no dan ninguna habilidad al jugador en free fire creo que esto tampoco pasa en modos de tiempo limitado lo tenemos también que son distintos modos de juego los cuales cambian un poco la jugabilidad del juego y también tenemos muchas colaboraciones de parte de ping games con otras empresas ya como sea tanos con fornite que eso fue algo un golpe ahí bastante bueno y muchos quieren que este modo vuelva porque era uno de los mejores estaba equilibrado era divertido y bueno eso cuando es divertido algo se lo piden a la comunidad bueno ahora sí tendrán una pequeña opinión mía que opina acerca de este juego free fire primero que nada free fire se trata de una copia de pug y chicos yo antes no creía esto pero después de compararlos un rato me di cuenta que esto puede llegar a ser verdad free fire pesa alrededor de 300 megabytes y no sé si a catalogarlo como una copia de pug y sinceramente creo que tiene muchas similitudes con pug y muchas demasiadas pero algo que lo diferencia es que cuenta con padotas y distintos skins que como fornite no dan ninguna ventaja al jugador bueno según lo que estoy informado creo que free fire tampoco es paito win por lo que veo tiene bastantes modos competitivos y también se habla mucho de si en free fire hay bots y eso en sí tampoco lo sé la verdad muchos me dicen que sólo hay bots al principio lo he probado y si hay tengo muchos amigos que se hacen alrededor de 25 24 kills y siendo que es un servidor en el que simplemente 50 jugadores me parece una completa brutalidad muchachos y he visto récords de 44 kills y algo así y es como que te has matado a medio servidor es que te has matado a todo el servidor literalmente y bueno la verdad no sé si decir que si son bots o no por lo que tengo entendido los bots sólo están al principio o eso dicen los que lo han probado pienso probarlo un poco más a fondo para traerles un vídeo diciéndole lo que opino de este juego porque es verdad que la comunidad gaming no cree que este juego es muy bueno simplemente los chicos o muchachos que no tienen acceso a un buen ordenador como para jugar fortnite o puggi descargan este juego ya que este free fire literalmente es compatible con cualquier tipo de juego con cualquier tipo de teléfono y es que es verdad es puede estar en distintos dispositivos móviles incluso en uno que no tenga tantas cualidades cualidades como para poder jugar un juego de gaming así como lo es fortnite y puggi móvil que piden bastantes requisitos a la hora de descargarlo a diferencia de free fire pero esto no quiere decir que sea un juego malo es entretenido si entiendo que mucha gente lo juegue ya que entiendo que por ahí no tengas tantas gigas para gastar para descargar fortnite móvil o free fire que diga puggi y te quieras descargar este juego para pasarla con amigos en mi escuela hay bastantes que juegan este juego y lo comprendo porque la pasas bien con amigos y todo eso y la verdad eso es un punto bueno que hay que tener de free fire y como les digo no estoy criticando que el juego sea malo pero ahora la pregunta que hacemos en el video es mejor que fortnite? creo que no hace falta explicar lo que es fortnite y que es el juego porque si no conoces fortnite vives en una roca o algo así pero básicamente fortnite es un juego el cual va pasando de temporada en temporada la cual te explica una pequeña historia a medida que pasan las temporadas y además es un bar real en el que recompensan a los 4 a los 3 o a los 2 o al equipo o al 1 que sobrevive hasta el final de la partida digo equipos porque como se los dije antes tienen distintos modos de tiempo limitado y he visto que free fire también tiene este tipo de distintas jugabilidades y he oído que van a meter unos combates 1 vs 1 no se si me estoy equivocando por favor diganme en los comentarios pero si eres fan de free fire juegas free fire y entraste a este video para descubrir si free fire es mejor que fortnite quiero decirte que yo no opino que free fire es un juego basura en lo contrario opino que es un buen juego que lo que lo está haciendo bien que por algo debe ser que tiene tantos jugadores que ha hecho que el rendimiento del teléfono sea lo suficiente que tiene unos buenos gráficos bueno pues no son lo mejor pero claro es un juego para cualquier tipo de teléfono así que eso también se agradece y he visto muy pocas veces que un juego de este tipo sea de tan pocas necesidades y tan pocos requisitos aquí sí que sin duda alguna free fire es la mejor opción para poder probar un battle royale tu primer battle royale y en caso de que no tengas un buen teléfono y free fire es el juego que lo está rompiendo en móviles y es que como les dije al principio este juego ya ha conseguido las 100 millones de descargas y tiene un modo competitivo el cual se ve bastante confiable sé que puede contener bots pero es lo de menos en teoría free fire es mejor que fortnite opino que la verdad fortnite saca de las casillas a free fire pero también opino que free fire es como les digo la mejor opción para probar tu primer battle royale en teléfonos y eso no está nada mal que si que fortnite puede ser la mejor opción para computadoras y consolas y no la mejor para celulares pero para reemplazar a los celulares está free fire y la verdad opino que ambos son muy buenos juegos free fire es un muy buen juego en cuanto a móviles y no es que me hayan pagado porque tengo 139 suscriptores no vino free fire aquí a comprarme a mi por lo menos a mi no me han comprado para decir que es el mejor juego del mundo yo solo estoy diciendo que free fire es de los mejores juegos que hay en móviles y he visto mucha gente que lo juegan también en ordenadores lo cual no sé muy bien como lo han hecho pero en ordenadores también se ve muy bueno el juego pero como les digo está especializado para que jueguen en teléfonos con amigos y vayan consiguiendo su recompensa ya que también hay un pase de batalla y lo del pase de batalla tampoco es una copia de fortnite porque después de todo esto es como una fortnite lo que hizo con el bad pass es mejorarlo ya creo que otros juegos habían implementado esta opción alguna vez y el pase de batalla de fortnite no es que fortnite lo haya inventado yo pensaba también lo mismo pero creo que no fue fortnite quien creó el tipo del bad pass y ya muchos juegos lo han copiado no es free fire el único también en H1Z1 creo que en ring royal también hay pases de batalla así que no es lo más grande que le ha copiado free fire a fortnite y nada eso vendría siendo todo free fire es un gran juego para teléfonos y fortnite es un gran juego para consolas los dos son muy buenos juegos y si me preguntan a mi si free fire es una copia de PUBG se parecen pero hay que admitir que free fire lo supo hacer mejor en móviles que PUBG y mucho mejor toma mejores decisiones y actualmente es el mejor juego para poder jugar en móviles ya que se esta llevando toda la atención de android o de las aplicaciones y juegos de android nada, si te gusto este video por favor déjame tu like y también suscríbete y eso ayuda mucho y puedes dejar un comentario dejando tu opinión de lo que opinas de lo que acabo de decir y diciéndome si tu juegas free fire y si juegas free fire por favor déjame en los comentarios y esto que hablamos de los bots y todo eso de las copias de PUBG en especial a los jugadores de free fire que les agradecería que dicen su opinión ya que seguro los jugadores de free fire tienen mejor experiencia que yo en el juego y saben mas sobre el asunto y me encantaría que lo compartan en los comentarios y los que juegan fortnite pues solo opinen que les parecen los videojuegos de free fire y si lo juegan ustedes bueno nada eso es todo y nada hasta la próxima chau 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 Gracias.